En este vídeo quiero mostrar cómo formatear un documento de texto, como el que tenemos en pantalla, en el que no tenemos ningún formato establecido, nada más que hay negritas en los títulos y la idea es formatear este documento que tiene unas 9-10 páginas, dándole un acabado lo más profesional posible. Para ello mi intención es aplicar estilos en el texto, insertar una tabla de contenido, generar secciones, páginas pares e impares diferentes, encabezados, pies de página, etc. Lo primero que voy a hacer es en la pestaña diseño de página voy a configurar, le voy a decir a Word que lo que quiero son páginas pares e impares diferentes. Con esto conseguimos que las páginas impares y las páginas pares se comporten de forma diferente y que por tanto podamos insertar un encabezado que voy a hacer a mano en vez de utilizar uno de los encabezados predeterminados de Word. Voy a insertar una línea para que sea horizontal al tiempo que la inserto, estoy pulsando la tecla Shift mayúsculas, suelto y ya tengo mi línea. Voy a cambiarle el formato, por ejemplo, así un poquito para que tenga un mejor aspecto. Aquí, en la parte superior, como esto va a ser la página impar, voy a poner el título del capítulo, que después iré adaptando a cada una de las secciones. En la parte inferior vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a, algo parecido, voy a copiar la línea, control shift para que no se mueva en horizontal y hago una copia mediante el ratón suelto. Aquí voy a poner mi nombre, tabulador, tabulador y ahí en este lado voy a poner el número de página, que para ello voy a insertar número de página y en vez de utilizar uno de estos me voy al más básico que es posición actual, número de páginas sin formato. Por tanto, ya tengo mi encabezado, mis páginas pares, perdón, impares y ahora lo tengo que poner en las páginas pares. Triple clic, control C para copiar, control V para pegar y ya tengo mi documento. Ahora borro los dos tabuladores y ya tengo mi encabezado página pare del lado izquierdo. Triple clic en el pie de página, control V para pegar, borro el salto de carro que me ha puesto Word porque le ha dado la gana. Ahora corto mi nombre, suprimir, suprimir para eliminar los tabuladores y los vuelvo a insertar, tabulador, tabulador, control V, ya tengo mi documento con mis páginas pares e impares diferentes. Lo que voy a hacer a continuación es en diseño de página insertar saltos de página, saltos de sección a página impar. Uno para cada sección, uno ahí, aquí tengo otro, hago control Y para repetir la última acción, control Y para repetir esta otra sección y por último me quedaría la de bibliografía. Ya lo tengo hecho. A continuación voy a personalizar los encabezados. Este está igual que el anterior, por tanto desvinculo y este se va a llamar introducción al igual que el encabezado de la sección 2D, pero en este caso la página par. He hecho la impar y ahora hago la par. A ver, aquí, ahí está. Introducción y ya tengo mis páginas pares e impares. Nueva sección, sección 3, antes de tocar nada, desvinculo y esta se va a llamar medicina basada en la evidencia. Por cierto, que el texto que estoy utilizando es un texto de Rafa Bravo de hace muchos años que tomé de su página web y que considero que es bastante interesante. Sobre la importancia de la documentación médica a la hora de tomar decisiones clínicas. Este apartado es búsqueda de la evidencia, página impar y lo mismo para la página par. Así, búsqueda de la evidencia. Y por último, la bibliografía, que estará aquí. Desvinculo. Y ahora, así. Bibliografía, página impar. Bibliografía, desvinculo. Bibliografía en página par. Por tanto, ya tengo mi documento con páginas pares e impares diferentes y secciones diferentes. Voy a continuar, bueno, antes de continuar formateando el texto, modificando los estilos, que los voy a mostrar pulsando aquí, voy a ver qué opciones me da el tener secciones. Por ejemplo, si me voy a diseño de página y le digo que quiero la página en horizontal, pero aplicado solo a esta sección, consigo que Word me introduzca páginas en horizontal en un documento en que el resto de páginas están vertical. Esto puede ser interesante para insertar una tabla grande, por ejemplo. Lo único que tendría que modificar, el encabezado y el pie de página para adaptarlo a esta nueva configuración. Hago control Z para deshacer y lo que voy a hacer ahora es aplicar los estilos título 1, título 2 y título 3 que vienen por defecto en Word. Esto es título 1, esto también es título 1, hago control Y para repetirlo y este es título 2 que no aparece. Para que aparezca me voy a opciones, mostrar siguiente encabezado, ya lo tengo y ya pongo el título, título 3, título 2, este es título 3, este es título 2 y este es título 3, título 3 y título 3. Y por último me queda, si no me he dejado ninguno, un título 1 en la bibliografía. Voy a modificar los estilos, para ello puedo cambiar todos los aspectos que yo quiera de formato, tanto de fuente, párrafo, idioma, etc. Voy a ir a generar un borde para hacer algo visual con un sombreado así. Ahí lo tengo, veo cómo se va modificando el formato de título 1 en todos los puntos donde lo he aplicado. Voy a modificar el título 2, por ejemplo en rojo para que se vea dónde está, ahí está y el título 3 por hacer algo visual que no quiere decir que sea bonito en un, por ejemplo, verde. Y ahí lo tengo. Voy a modificar también el estilo normal, lo voy a poner justificado, lo puedo hacer aquí, lo podía hacer aquí. Y le voy a poner 6 puntos de separación entre un párrafo y el siguiente. Ya tengo mi documento formateado. Antes de continuar voy a venir en la parte, al principio del documento y voy a insertar una nueva sección. Salto de sección a página impar, desvinculo y aquí voy a poner tabla de contenido. Para generar la tabla de contenido, como he utilizado los estilos título 1, título 2 y 3, me voy a referencias, tabla de contenido y con pulsar ahí lo tengo. Voy a modificar la tabla, el TDC1, voy a poner en un color azul, negrita y tamaño 14, por ejemplo. Voy a ponerlo, aceptar, ahí está. Y a continuación voy a modificar, por ejemplo, el TDC2, que es el estilo que aparece en la tabla de contenido nivel 2, que lo voy a poner en rojo y también en negrita. Y por último, el TDC3, que lo voy a poner en verde. Y en cursiva, por ejemplo. Y además le voy a cambiar el formato de párrafo para juntarlos un poquito. Perfecto. Aceptar, aceptar. Ya tengo mi estilo. Voy a generar un nuevo estilo que podría utilizar, por ejemplo, para una cita en inglés. Me voy a nuevo estilo, voy a poner cita en inglés y va a ser un estilo que va a tener... Voy a separarlo un poquito más de los párrafos, lo voy a justificar y voy a poner una sangría de 2 centímetros. Además, en cursiva, aceptar. Cuando yo escriba, se me va a generar ese texto que, si escribo en inglés, oh my name, ahora lo reconocerá. Ah, no le he puesto el inglés, vamos a ponerlo, cita en inglés, modificar, formato de idioma y le voy a decir que me pase este texto como inglés. Ahora lo debería reconocer. Ahí está, ya lo he reconocido. Por tanto, le va pasando la... No sé por qué lo ha reconocido y lo ha desreconocido, pero le estaría pasando el título en inglés. Ahora, ya lo he aplicado de nuevo y ahí está. De forma que tengo mi cita en inglés. Voy a insertar una imagen. Para insertar las imágenes también voy a insertar un nuevo estilo que lo voy a llamar imagen. El siguiente párrafo va a ser normal y lo único que va a tener es centrado y separado un poquito del párrafo anterior. De manera que si yo ahora voy a insertar imagen, por ejemplo, esta, pues ya me aparece centrada. No recomiendo el uso de ajustes de texto de este tipo. Lo mejor es en línea con el texto y que tenga su línea específica. Y ahora para insertar el pie de figura me voy a referencias, insertar título, selecciono el rótulo que quiera y podría generar nuevos rótulos. Le doy a aceptar y aquí voy a poner la física es divertida. Ahora, para modificar el aspecto, nunca modifico el formato mediante esto de aquí porque entonces al darle a centrar me genera un nuevo estilo aquí que luego no voy a saber controlar. De forma que modifico directamente el estilo, lo pongo centrado y además lo voy a separar un poquito con respecto al párrafo siguiente. De esta manera le doy a aceptar y puedo eliminar el espacio y ya en la separación la controla Word. Voy a insertar una nueva imagen, por ejemplo, esta, aplico el estilo imagen y a continuación inserto el título de figura 2, conduciendo. De esta forma, si me voy al final del documento, puedo insertar una nueva sección, página impar, en la que voy a generar la tabla de contenido, pero en este caso una tabla de figuras. De manera que me voy a referencias, insertar tabla de ilustraciones, indico el rótulo, por tanto podría tener tantas tablas de una tabla de ecuaciones, tabla de ilustraciones, tabla de cuadros, de esquemas. En este caso tabla de figuras le doy a aceptar y tendría mi documento. De esta forma ya tengo mi documento perfectamente formateado, con encabezados y pies de página personalizados para cada una de las secciones y con un formato bastante adecuado a lo que debería ser un trabajo de los que vamos a solicitar. Antes de terminar, pues mirad, voy a modificar el encabezado, voy a quitar el pie de página de la primera página, para eso tengo que desvincular de la anterior, para desvincular lo hago desde la sección siguiente y ahora ya puedo eliminar el pie de página y ahora pues podría o bien insertar una portada que existe la posibilidad o bien pues podría ponerse este tipo de posibilidades para hacer toda clase de cosas. A continuación lo que pretendo mostrar es cómo generar una bibliografía automática mediante el uso de Zotero. Zotero es un plugin que se instala directamente en Firefox. Para cargarlo lo único que tendremos que hacer es ir a la página de zotero.org e instalarlo desde aquí. Download now y tenemos el plugin para Word y el plugin para Firefox. Una vez instalado nos aparecerá esta opción de aquí y podremos realizar búsquedas, podemos agregar diferentes elementos a nuestra base de datos a través del plugin que aparece aquí abajo, diferentes citas a nuestra, en este caso voy a seleccionar esa biblioteca. Por tanto voy a poner por ejemplo aids y nos aparece pues por ejemplo esta, este artículo que podemos agregar solo con pulsar aquí y aparece aquí mi artículo. Puedo agregar, agregar múltiples artículos desde la página de resultados de búsqueda, seleccionando aquellos que quiero y dándole a aceptar. Aquí van apareciendo los diferentes, las diferentes citas. Podemos hacer lo mismo desde el web of knowledge a través de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Podremos entrar por ejemplo a hacer búsquedas directamente por aquí y al igual que en PubMed nos reconoce los diferentes artículos bien entrando en uno de ellos y dándole aquí y dándole aquí o bien directamente desde los resultados de búsqueda, dándole a la carpeta y seleccionando los que queramos. Bien, también podemos hacerlo a través de Amazon, podemos acceder, pues buscar, por ejemplo, algún libro. Aquí está, por ejemplo, este y dándole a agregar y se nos va a guardar en Zotero como un libro. Ahora aparecerá, lo está guardando y nos va a cambiar el icono y aparecerá, no como un paper, aquí lo tenemos como un libro. Y en esta parte de aquí a la derecha aparecerán las diferentes opciones de la cita. El contenido de la cita, aquí está, del libro o de lo que sea, con ISBN, si es artículo, resúmenes, etc. Bien, una vez que tenemos una base de datos creada en Zotero y sin cerrar el Firefox, lo minimizo, yo voy a poder insertar citas. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, el cursor donde quiero insertar la cita, me voy a la pestaña Zotero e inserto la cita. La primera cita me pide que elija el estilo de cita, podemos elegir incluso en bibliografías de tipo de humanidades, yo voy a elegir esa revista en particular. Le doy a aceptar y podría buscar en mi biblioteca. Como he insertado las citas sin ningún tipo de control, no sé lo que he puesto, puedo ir a la vista clásica y seleccionar la colección. Y bien, insertar una cita individual y aparece así, ya está la cita puesta, o bien múltiples citas. Para eso voy a insertar citas, me voy a fuentes múltiples, fuentes múltiples y me permite ir seleccionando las citas que yo quiera ir poniendo. Voy a aceptar y aparecen mis citas por aquí. ¿Qué quiero editarlas? Pues doy aquí y me permite eliminar bien por aquí o bien desde aquí eliminar las citas o agregar nuevas citas. Si quiero modificar el estilo de bibliografía, porque, bueno, antes de modificarlo voy a generar una nueva sección aquí al final. Para ello me voy a diseño de páginas, salto a página impar, entro en el encabezado, desvinculo del anterior y voy a poner aquí bibliografía fotero. Y con que me ponga en el lugar donde quiero generar la bibliografía y en la pestaña me diga insertar bibliografía, me genera la bibliografía de forma automática de acuerdo al formato que yo he elegido. Si quiero cambiar, me voy a document preferences y elijo, por ejemplo, pues nature, el otro estilo de salida y automáticamente se reformatea no solo la bibliografía, sino también las citas en el texto. Como vemos, ahora aparecen como números, superíndices y ahora tendría que quitar el espacio porque no corresponde. Si quiero insertar una cita nueva por aquí, pues inserto una cualquiera, por ejemplo esta, y podemos observar cómo se renumeran todas y la bibliografía se vuelve a hacer. Bien, con esto podemos cambiar las preferencias de la bibliografía. Si queremos utilizar un formato de bibliografía que no tengo, que no aparece en ese listado, me voy a Zotero, Repositori. Aquí tenemos todos los estilos de diferentes revistas. A la medida que voy escribiendo me sale la revista, lo único que tengo, esto cancelo, no tengo que guardar el documento, sino instalarlo directamente desde Firefox. Cuando vuelvo a Word e intento modificar los ajustes del documento de la bibliografía, aquí aparece la revista que acabo de agregar. Selecciono y se modifica, como he dicho, no solo la bibliografía, sino también las citas en el texto. Ahora tendría que poner un espacio ahí, que es como debe quedar esto. Por último, quiero mostrar el funcionamiento del control de cambios. Es una herramienta que está en la pestaña Revisar, que en el momento que yo la activo, está desactivada, con que haga clic aquí, ya está activada. Cualquier cambio que yo haga en el documento se va a ir reflejando. He eliminado la palabra quisiera o puedo eliminar un documento, una frase. A medida que voy escribiendo, vemos cómo se va generando el texto de manera que va resaltado en rojo. Si esto yo lo guardara así, lo enviara a otro autor con el control de cambios activado. Todos sus cambios se reflejarían en otro color. Por lo tanto, es una manera de tener diferentes versiones con diferentes autores en diferentes colores para hacer una revisión del documento. Incluso tengo la posibilidad de generar comentarios que se van a guardar en la parte del margen de la derecha. Hola, esto es un comentario. Y podríamos guardar el documento con todos estos cambios. Puedo desactivar el control de cambios y hacer cambios sin que estos se reflejen. O lo puedo activar, como he dicho, y que estos cambios se reflejen. Incluso se cambiarían los cambios de formato. Si pongo una negrita, me aparece un bocadillo avisándome de que he hecho un cambio de formato. Si me voy de nuevo a la pestaña de control de cambios y yo ya soy la persona que recibe el documento para su revisión, lo que puedo hacer es ir aceptando o rechazando los cambios. Entonces, para eso, puedo ir botón derecho y aceptar o rechazar la eliminación. También, con poner el cursor aquí, puedo ir aceptar y continuar con el siguiente. Y puedo ir dándole aquí, aceptarlo, este lo rechazo, este lo acepto, este lo rechazo. Puedo, tengo más opciones, puedo incluso aceptar todos los cambios. Y cuando llego a un comentario o un cambio, lo puedo eliminar o rechazar el cambio. De manera que al final tengo mi documento, tendría mi documento con todos los cambios aceptados o rechazados y un documento revisado de forma colaborativa con una herramienta muy, muy sencilla de utilizar.